bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de trasteando en esta ocasión quiero hacer un soporte que llevo tiempo viendo en este canal amigo en este canal del hobby de miniaturas de pintura que es pinceladas de plata que ellos tienen un soporte artesanal casero a base de bebidas de refresco de los que se puede desenroscar la miniatura y evidentemente esto no es de refresco estos son de botellas de leche porque porque tengo una idea en la mente y bueno básicamente va a ser lo mismo pero llevado a una superficie plana y vamos a ver qué tal qué tal va si soy capaz de hacerlo o no soy capaz de hacerlo porque al momento de hacer este vídeo todavía no lo sé simplemente vamos a comenzar con unas botellas de leche lavadas recortadas les voy a cortar un poco y bueno vamos a ver cómo evoluciona y Gracias por ver el video. Una vez que ya tenemos todas las bocas de la botella medidas a la misma altura, vamos a pasarlo con el cutter. Tenemos los soportes cortados a medida, todos a la misma altura, vamos a hacer una base. Entonces, tengo este DM o tengo este cartón denso y me voy a decantar por el DM. Entonces, vamos a más o menos colocarlas. No quiero que agulte mucho, simplemente que sea algo así, que haya espacio para manejarlas. Vamos a cortar por aquí. Es más, sin medir y sin nada, porque no hace falta. Y luego, con un decapante, con una pistola de calor, le vamos a calentar el borde y lo vamos a doblar hacia arriba, porque voy a usar una masilla para fijarlas al tablero. A ver si sale bien. A ver si sale bien. No, 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 no. Vamos a cortar. 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez que tenemos el reborde hecho en todas las tapas, Vamos a hacer un prepegado para que no se muevan cuando pongamos la masilla Así que más o menos Ponemos un poquito Esto es cola de carpintero Cola de zacatero Dejamos que se seque un poco, unos minutos Siempre hay que seguir el consejo del fabricante Y esto es simplemente para cuando pongamos la masilla no se mueva Ponemos un aqui Ponemos otro aqui Ponemos otro aqui Más o menos que tengan las mismas distancias, pero también a ojo, tampoco es demasiado. Tenemos el tiempo de moverlo, tenemos la penúltima y la última. Aquí tenemos un hueco que se puede aprovechar para una cosa en el futuro, pero bueno, por ahora y vamos a dejarlo unas cuantas horas a que seque bien el pegamento. Ya han pasado 12 horas desde que puse el pegamento, ya está todo bien fijo y he añadido esta otra pieza para que sea un soporte a este que va a ser extraíble. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle un poco de masilla alrededor para darle mayor resistencia y por eso fue que hice esos rebordes, para que la masilla agarre bien la superficie. Tenía masilla de madera, tenía porque ya está vacío el bote, así que simplemente usaré una masilla acrílica de color gris porque es la que tengo, pero puede ser que cualquier cosa, simplemente para darle mayor estabilidad y rigidez a lo que es el pegamento. Porque hay suave y allí, así que aplicar todo el peigón y agarrenek, así que los tiros de acrílicos de acrílico, que los tiros de acrílico, ¡ah! le daremos todo alrededor y luego con el dedo humedecido en agua lo alisaremos una vez que tenemos la masilla en el borde con guantes y agua lo que estábamos diciendo a darle al dedo una vez que hemos fijado las bocas de las botellas es un prototipo evidentemente no ha quedado bonito que se le va a hacer pero ha quedado bien sujeto que es lo importante me he dado cuenta que esto es incluso hasta hermético bueno pues ya está está este pegado está así sin pegar simplemente de soporte que para qué es esto pues ahora lo que toca es cambiar este esta goma la vulcanizada a estas tapas y queda algo así vamos a cambiar las torres ya a estas alturas pues habéis imaginado que para qué lo quiero ponemos esta aquí ponemos esta aquí y luego tengo éstas una ahí otra ahí y esto simplemente es un portaminis para pintar un soporte que tenemos aquí la miniatura la ponemos aquí y trabajamos con ella esto en realidad está esta idea este concepto no es mío lo vi en el canal de pinceladas de plata y dije anda pues me gusta la idea de las tapas intercambiables para para tener varias y simplemente le dicen una vuelta de tuercas y simplemente le dicen una una vuelta de tuerca es una base una base de un soporte y podemos cambiarlas a la que necesitemos lo digo esto es un prototipo es un concepto de la idea que se estaba ocurriendo hay que mejorar lo que es el lo de la masilla pero no no voy a hacer nada se puede pintar se puede hacer cualquier cosa pero esta es la idea si os gusta dejarle un like y si no os gusta dejar un comentario hasta otro vídeo hasta otro vídeo